Se llama Javier Milei, la marca del aceite, dolarizado a la economía, bueno, todos aquellos 43.990.000 que se queden afuera, vivirán mal y los 10.000 dolarizados que cobran en dólares, brindarán con Javier Milei, ¿no? Es una idea genial la que tienen. Es un visionario, dice que Menem fue el mejor presidente, hizo volar Río Tercero. Es un fenómeno, una tantas cosas más hizo volar, hizo volar al astillero donde se hacían los barcos, hizo volar a Aerolíneas Argentinas, fue de la Rúa, perdón. Hizo volar Telefónica, Telecom, un montón de negocios que hubiesen quedado para el país, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Él quiere ir ahí? Es fenómeno, es lindo, ¿no? Con ese peinado que tiene, y esa cola de nazi que tiene que estar al lado con eso. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Por favor, ¡apá!